Todo depende de la capacidad almacenada en los últimos meses por debajo de los 10.000 litros de oxígeno líquido que en la unidad empresarial de base gases sin fuegos devuelven a su estado natural para usarlo como medicamento. En estos momentos estamos contando con una rotura, como todos saben, de la planta productora principal y estamos abasteciendo Villa Clara por una rotura en su tanque criogénito sin fuego. Y tenemos un alcance de hasta 500, de 500 a 700 cilindros diarios en dependencia de la cantidad de oxígeno líquido que tengamos en nuestro tanque de almacenamiento. Mientras, Amadito y Osvaldo preparan uno de los tres viajes que diariamente realizan desde una embarcación de vida a bordo hasta el hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima con unos 150 balones. Además de los compresores de alta presión que tenemos para llenar los botellones de buceo, tenemos una membrana especial que es para hacer nitros. Nitros es una mezcla de aire enriquecido en oxígeno que permite alargar el tiempo de profundidad. Es decir, esta membrana llega hasta un 40% de oxígeno y es lo que estamos fabricando. El aire que estamos produciendo es enriquecido un 40% más del que está en la atmósfera, enriquecido en oxígeno. Nosotros en realidad en la marina somos seis barcos de vida a bordo. Los seis barcos tienen los compresores con las membranas necesarias para hacer este aire enriquecido en oxígeno. Todos tienen, a raíz de nosotros estar seis barcos en la marina produciendo, decidimos prolongar y salir y extender la ayuda a las demás provincias que lo necesiten en esta producción. Y de ahí partimos hacia la Cienfuegos para ayudar y apoyar al pueblo Cienfuegos. El proceso se realiza de forma ininterrumpida durante 24 horas. Es el aporte de la marina Marlin de Ciego de Ávila como alternativa a la escasez del oxígeno que salva vidas en el enfrentamiento a la pandemia. Eso requiere de una vigilancia continua para que no se apaguen los compresores, para poder detener a la hora que necesiten el oxígeno. Y lo hacemos todo oportuno. Es día y noche, los compresores van trabajando siete horas, se descansan dos horas, y volvemos otra vez a la producción. Empeño multisectorial que confirma la importancia que se concede en Cuba a sus ciudadanos, porque el tiempo de existencia cuenta mientras llega la medicina salvadora. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.